Sale, te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda, dice, choiseño, son vivo Suena el apuchito Desde aquí te estoy mirando Cercadita en tu ventana Los ojitos de mi piel Me hablan, ve, no me llaman Qué bonitos ojos tienes Quisiera que me los dieras Con eso que tú me dieras Venís en la vida afuera Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma Mi padre me dio un consejo Que no anduviera tomando Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando La luna y el sol se escriben Por medio de sus carreras Queriendome tú, mi prieta Aunque los demás Aunque los demás no quieran Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma Eso fue el Choiceños en vivo